Fue un pelín Ya, este pulidor Ya se lo llevaré esta semana que me la pula Y es que Para eso soy muy delicado Yo me lastimo mucho Ahora vamos Ahí los juganes, eh Vámonos, ¿qué? Mira, pero ahí te has pagado lo que me viene y servía ¡Vamos! Ahora cuando se enváis de un tío, ustedes que pasan por la mano Espera, espera, espera Un rayo roto, he ido yo dos meses con el rayo roto ¿Un rayo viene roto? A ver, una llancia, mira, la mía es parecida a la tuya, ¿no? No, no He ido yo dos meses con un rayo roto He ido yo dos meses con un rayo roto Mira, Chimo Chimo, ¿que me ha puesto en la llanta parecida a la tuya o no? No, es una de T-WIS ¿Eso qué? Es una de T-SWIS Está de sin mano aquí este Ah, ¿vamos o qué? Scott, marca Scott Que los que tenía tanto saltar y ya estaban hechas mis Vale más la reparación que... No, eso es lo que creo que estoy haciendo también No, no, no. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Gracias! 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 Hay uno que está un poco chungo, eh! Hay uno que está jodido, que esto tiene medio lluvia para atrás Hay uno que está muy mal, eh ¡Uno! ¡Gracias!